Carlos Mármol, entraste al conjunto de los Tigres del Licey en una etapa ya avanzada, pero aún así pudiste reaccionar y hacer lo que mejor haces. A Carlos, de la mejor manera, los dos últimos encuentros luciste como en tus mejores tiempos. Mármol, ¿qué cambió? Cambió, tú sabes que yo soy Liceita de toda la vida y un orgullo para mí siempre es representar lo que es glorioso. Y nada, estamos aquí. En algún momento, en algún momento, las entradas, casi todas las entradas de esta serie en las que tú accionaste, que te tocó enfrentar, había presión, amenaza del conjunto contrario. ¿En algún momento te sentiste presionado? No, no, tú sabes que ya yo soy un pelotero ya que ha pasado esta etapa. Pero ellos siempre están atacando, tratando de hacer carrera y todo eso, pero gracias a Dios nosotros lo paramos. Con un tiempecito sin estar aquí, volver y ganar la corona. ¿Cómo se siente eso? Se siente fabuloso. Tuvía que venir de Sonador, de Bonao, a ganar. ¿Se va a celebrar hoy en Bonao o se va a celebrar aquí? Ya están celebrando. Gracias, Mármol, y felicidad. Seguimos con más.